¿Qué es la recolección de juguetes? Estamos acá con la primera etapa de recolección de juguetes. Todavía seguimos recibiendo. La idea es hacer todo un trabajo de recolección y de resignificación de todo el material que nos va llegando. Es una propuesta que salió desde el taller de Ingeniería Inversa. Un poco de lo que hablábamos era poder hacer un aporte solidario para algunas fechas especiales, pero al mismo tiempo también ir generando una conciencia, digamos, ecológica sustentable con nuestros vecinos. Aprovechando que acá en el Centro Cultural se dan varios talleres de costura, de reciclado, de pintura, aprovechar esos talentos desde los profesores, analizar los juguetes, qué daño tienen y qué reparación se les puede hacer para que vuelva a estar en la mano de un chico. También es importante que a veces los juguetes no es necesario que estén en excelentes condiciones, porque a veces a un juguete que le falta una pieza nos puede servir otra pieza para reparar otro juguete. Si tienen un juguete que le falta alguna pieza y consideran que lo pueden donar, tráiganlo a la estación de lunes a viernes por la mañana y va a ser recibido.